¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, semana de hiperacción del dólar, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión respecto de lo que puede venir, de lo que puede ocurrir? Massa asumió como Ministro de Economía diciendo que él sabía cuáles eran las variables y las políticas que tenía que desarrollar para estabilizar, bajar la inflación y tenía que tomar decisiones total y absolutamente distintas a las que tomó. Este último trimestre aumentó el gasto público. El gasto público tenía que bajar. Siguió imprimiendo dinero. Tenía que dejar de imprimir dinero. Al aumentar el gasto público, imprime dinero para pagar los mayores gastos. Entonces, todo lo que él planteó que había que hacer para poder nivelar un poquito el país que está destruido, porque no es solamente las variables estas, es decir, está destruido por adentro el país, hizo exactamente lo contrario. Entonces, ¿por qué puede pensar que se hacen, es decir, no manejando, siguiendo con la inflación, siguiendo con la inflación, aumentando, digamos, ¿de dónde sacaba que iba a hacer un 3% de inflación? Entonces, con emisión, con gasto público que sigue creciendo. Esto es lo que iba a pasar. Aumenta el dólar, aumentan los precios. Los precios están a un nivel increíble, increíble. Es decir, cada cosa que la gente tiene que comprar, el gasto, cuando si uno divide el sueldo medio de la Argentina por el gasto que vos tenés que hacer solo para alimentos, solo para alimentos, es imposible que viva cualquier familia, no solamente las familias humildes, las clases medias, las todos, porque es imposible comprar. Entonces tenés que ir achicando, 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 achicando. A ver, vos sos precandidata presidencial, ¿te preocupa que se espiralice la crisis? Digo, ¿crees que esta situación puede agravarse? Bueno, si siguen haciendo lo que están haciendo, que es tratar de estirar una masa, se les va a cortar. La masa se les va a cortar, porque llega un momento que no la podés estirar más. Es evidente que no solamente los movimientos políticos, los movimientos económicos que están haciendo, la nada misma o peor, contrario a lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué resultado van a esperar? Nosotros no queremos que el país se hunda en una hiperinflación. Ya los argentinos hemos vivido una hiperinflación y no queremos. Entonces, ahora, la responsabilidad de lo que pasa está en manos hoy del Presidente de la Nación y de su Ministro de Economía. Y están haciendo exactamente lo contrario, van por el camino contrario. Tienen que ir al norte o van al sur. Tienen que ir al sur o van al norte. Hacen exactamente lo contrario de lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué resultado van a esperar? Que siga subiendo el dólar, que siga subiendo la inflación. Y es lo que uno espera. El renunciamiento del Presidente de la Nación a una reelección. ¿Qué significó para vos? Nada. La verdad que nada. Es decir, me parecía que... Evidente. ...que era, digamos, una lucha con una espada de plástico. Es decir, realmente un Presidente que no ha sido Presidente, que nunca se asentó como Presidente, que nunca tuvo ni el carácter, ni la personalidad, ni la decisión, ni un rumbo. ¿Hacia dónde vamos? Una calecita a la Argentina, ¿no? No podía esperarse otra cosa. Digamos, era como una fantasía que estaba en su cabeza, ¿no? Es decir, pero igual a mí no me corresponde comentarlo, no lo comenté, no me parece un tema trascendente, porque el gobierno ya no tiene Presidente hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, decís que... Totalmente. Mirá, hablando de eso, hubo también tuits, ¿no? Un tuit de la vocera presidencial que habló de encarnizada interna y sacaron una foto de familia. Después les vamos a contar los secretos de esa foto de familia, que era, tenías al Presidente, tocándole acá el hombro a Sergio Massa, Sergio Massa, que estaba dando en la Quinta de Olivos una charla para el coloquio IDEA, y esto tiene que ver con mostrar que están unidos. Bueno, a ver, todos se empujaron para estar empujando a un candidato único, digamos, no una lógica democrática de selección de candidatos, se están empujando para un candidato único, se están tirando con todo entre ellos, Kirchner le tira a Kicillof, Kicillof le tira a Máximo Kirchner, Guado de Pedra se pelea con el Presidente... Juntos un poquito es lo mismo también, en los de peleas. No, no, no. A ver. Yo quisiera distinguir absolutamente lo que pasa en Juntos por el Cambio de lo que pasa en el peronismo kirchnerismo. ¿Por qué? Porque ellos están en la lucha por el poder. Nosotros estamos discutiendo cuál va a ser la propuesta que le vamos a presentar a los argentinos. Y a mí me parece que es total y absolutamente válido discutir las propuestas. Y que yo diga que voy a hacer, digamos, un plan de estabilización, que antes de eso voy a hacer un shock, que además voy a hacer mano firme contra el delito, y que además voy a hacer un cambio enorme en la educación, digamos, controlando la calidad educativa desde el primer día. Es decir, si yo planteo cuáles son las cosas que voy a hacer, que otro no las haga, no quiere decir que me esté peleando, quiere decir que yo quiero hablarle a la ciudadanía, así de cara a la ciudadanía, decirle, este es el plan por el que yo creo que ofrezco mi vocación para ser candidata a presidente y para ser presidente de la Nación. Arranquemos por proyectos y planes. Una de las cuestiones que te critican habitualmente es la falta de equipo. Y me gustaría profundizar, por ejemplo, en economía. ¿Con quiénes estás trabajando hoy? Bueno, yo en economía estoy trabajando con Luciano Laspina, que está trabajando mucho en el armado de equipos, y tengo un diálogo permanente y sostenido con Carlos Melconian, que todos sabemos que él trabaja en la Fundación Mediterránea y no trabaja en un partido o para determinado candidato, distinto el caso de Laspina. Creo que Laspina es un enorme economista, Melconian también, y atrás de ellos hay, digamos, en el caso de Laspina, hay unos 200 profesionales trabajando, pero en todos los detalles, en los temas laborales, en los temas productivos, en los temas de la energía, en cómo generar la transición hacia el plan de estabilización, que tenés que mover una cantidad de precios, en cómo sacar el cepo, que lo vamos a hacer rápido, porque si no la economía no arranca. Al principio de tu gestión prometés sacar el cepo eventualmente. Sí, porque nosotros estamos absolutamente convencidos que si no sacás el cepo de entrada, lo que te va a pasar es que todo el mundo va a postergar decisiones. Entonces, cuando vos querés, tenés tu máximo nivel de confianza, vos tenés que generar la posibilidad de que esa confianza se traduzca en comenzar a caminar, tomando además todas las medidas que vamos a tener que tomar, que van a hacer equilibrio fiscal, una cantidad de medidas muy importantes para bajar la inflación y entrar en un plan de estabilización. Bueno, La Espina está trabajando en eso, bueno, Melconian está trabajando en un plan también muy serio, y creo que en el área de la economía son personas de muchísimo nivel, muchísimo nivel. En el área de educación estamos trabajando con el ex ministro de Educación de Mendoza, que hizo una transformación muy fuerte, Jaime Correas, con Susana Decibe, con Sabrina Gmechet, con Sanchezini, y bueno, con un montón de gente que está trabajando un plan de educación que es un plan absolutamente revolucionario, porque ahí hay que meterse a fondo. Hay que cambiar de sí un poco la cuestión de fondo. Y los gremios van a dejar, digo, uno de los otros temas o mitos que se suelen plantear es, bueno, si viene Patricia Wilrich, le paran el país. No, yo creo que nosotros vamos a tener tanta fuerza social con la sociedad que no van a poder parar el país. O sea, ¿crees que cambió el modo de la sociedad hoy para ese tipo de medidas? Totalmente. La gente va a salir a defender su educación, va a salir a defender su economía, va a salir a defender que se saque, es decir, el Estado improductivo, el Estado político, que realmente haya un gobierno de austeridad total y absoluta. La gente va a defender porque sabe que su vida... ¿Por más que estemos mal socialmente hoy, por más que el 40% de los argentinos estén debajo de la línea de pobreza? Pero, ¿cómo vamos a sacar a los argentinos de la pobreza? Generando crecimiento, generando inversiones, generando empleo, generando oportunidades para las empresas, que las nuevas empresas tengan facilidades, que si Uruguay ha dado facilidades, nosotros también demos facilidades, porque si no se nos van las empresas allá y volver a traerlos a todos. Entonces, la pobreza es crecimiento más acompañamiento. Nosotros vamos a acompañar con leyes adecuadas a las personas que han estado en un plan social para que los primeros a los 6 meses, los siguientes a los 8 meses, a los 10 meses, y así vayamos cambiando plan social por empleo con un componente laboral muy adecuado para que las empresas puedan tomar personas y, mientras tanto, capacitarlas para que puedan realmente entrar al mercado laboral. Y vamos a hacer una encuesta muy fuerte porque estamos totalmente convencidos que hay mucho solapamiento entre el trabajo informal y la gente que tiene planes. Entonces, no todas las personas que tienen planes no están en condiciones de formalizar el trabajo que están haciendo de manera informal. Ya están trabajando, muchos de ellos. ¿Pero crees que se viene una campaña, por ejemplo, del miedo respecto al kirchnerismo, si eventualmente vos sos la oponente? ¿Por dónde va a venir esta campaña? Desde un oficialismo que tiene los niveles de inflación que hoy estamos contando. Pero es que el miedo ya está, el miedo que la gente tiene. Ayer estuve en Moreno. El miedo que la gente tiene por la inseguridad. No pueden salir a la calle, no pueden tomar el colectivo, no pueden tomar un remis, no pueden hacer nada. Están bien encerrados. Es lo que más te piden cuando recorres territorio. Dos cosas fundamentales. Es decir, que hoy solo se vive para el presente, no hay ninguna posibilidad de futuro y eso es lo que hay que abrir con toda la fuerza porque hoy se vive para el presente. Es decir, la gente gasta la plata que tiene porque no puede comprarse algo mucho más grande. Es decir, no puede comprarse una casa. Los costos de fin de mes, directamente. Claro, entonces, digamos, es solo consumo de bienes, digamos, por la inflación, además, que es imposible. Lo que decía Cerruti, decís, un restaurante lleno que te permite por ahí salvar ciertos costos con lo que tenés, el que es de clase media, porque el otro está debajo del umbral. Sí, por supuesto, pero la inflación y la inseguridad son los dos temas a los que les tenemos que entrar con toda la decisión desde el primer día. ¿Qué harías con el narcotráfico? Combatirlo. ¿En dónde? ¿Principalmente en Rosario o ya está la provincia? No, bueno, digamos, ayer donde yo estuve, Moreno, me preocupa. Porque ha habido mucho sicariato, ha habido asesinatos. Entonces, así como hay que entrar con todo en Rosario, en Moreno y en algunas zonas del fondo de la Matanza también tenemos que trabajar con mucha fuerza. Pero Moreno es el epicentro en el que ha habido muertes, sicarios, es decir, que se ha trasladado un modelo que existe en Rosario. ¿Qué es entrar con todo? Entrar con todo es entrar acompañando a las fuerzas locales, entrar con las fuerzas federales y entrar, si lo amerita el caso de Rosario, que yo creo que lo va a ameritar, con las fuerzas armadas preparadas y con una legislación adecuada. Pero para hacer cordones y impedir que la gente ande armada en una moto y te tirotee, como sucede en Rosario. O como ayer me contaron en Moreno, que todo el tiempo te pasa la moto, con dos en la moto, te tiran al piso, te mandan. Es decir, digamos, ayer un testimonio terrible de cómo destruyeron una familia con una señora que la tiraron al piso y que estuvo como dos años inmovilizada. Es decir, son todas historias de llanto, de llanto profundo. Sí, sí, de familias devastadas. De familias devastadas. Entonces, a mí me dicen... ¿Y qué sería la política de mano dura? ¿Qué sería la política de seguridad? Tenés que ser firme. ¿Qué significa eso? Significa que vos tenés que cuidar, tenés que saber muy bien a quién cuidar. Cuidas a los ciudadanos, cuidas a las víctimas, y a los criminales les cae todo el peso de la ley. ¿Qué pasó con la imputabilidad de los menores? Hay que... La ley que nosotros presentamos en el 2018, que es una ley magnífica, que la trabajamos junto a UNICEF, junto al Ministerio de Justicia, que la dejaron parada, esa va en el primer paquete. Esa y el nuevo Código Penal, los cambios en el Código Penal, porque hoy la figura del narcotráfico... Hoy tenés un narcotraficante grande, que por ahí tiene una pena de 8 años, y le destruyó la vida a miles de personas. Entonces, las penas que tiene el nuevo Código Penal, que algunas cosas hay que volver a trabajar, las estamos trabajando, no eran adecuadas. Es decir, entonces tenés que adecuar las penas a la gravedad del delito. Vos no podés generar una sociedad de impunidad, donde ven que alguien que quemó a una persona, la mató, la torturó, la violó, a los 10, 12 años está saliendo por buena conducta. Y esa es también una ley que nosotros votamos, que en el 2017, con la ayuda de Luis Petri Mendocino, que es una ley que todas las penas mayores de 15 años la cumplen completa. Lo que pasa es que como se votó en el 2017 y el derecho penal no va para atrás, entonces va a empezar a regir en los próximos años. Pero eso es muy importante. Mataste a alguien, violaste, te comés toda la condena, entera, del primero hasta el último día. ¿Y hay lugar en las cárceles o también tiene que ver con una reforma de construcción de cárceles? Bueno, eso lo habíamos empezado nosotros a hablar, porque las cárceles estaban en el Ministerio de Justicia, yo creo que ahí tenemos que rearmar eso, porque es un tema que seguridad tiene más que ver, pero bueno, eso es un tema burocrático, no es lo importante. Lo importante es que nosotros ya habíamos comenzado a hablar y hay que retomar las cárceles de narcotraficantes, porque el narcotraficante tiene tal poder de plata que a los presos los compra a todos. Entonces vos decís, bueno, le saco el teléfono al narco que está adentro. Sí, pero él va, agarra a otro y el otro transmite un mensaje, por la plata que le dan, transmite un mensaje a un abogado. Le coordina desde ahí adentro. Claro, lo coordina y todos se someten. La última, Patricia, ahora la vamos a saludar a Alejandra Oliveras, la última tiene que ver con Larreta versus Patricia, Patricia versus Larreta. ¿Qué es lo que más te diferencia a Larreta, si tuvieras que decir un rasgo, y qué es lo que te une a Larreta, si tuvieras que definir un rasgo? Bueno, yo trato de no hablar de Larreta, pero en primer lugar somos parte de la misma coalición, que la cuidamos porque es muy importante cuidar nuestra coalición, porque es una coalición que nos va a dar gobernabilidad, y creo que eso implica que tenemos una base común, que la vamos a ir presentando, la base común de Juntos por el Cambio, que es el plan general que vamos a presentar. Me une una dedicación muy fuerte al trabajo, creo que él es un gran trabajador y yo también, me une eso, y creo que la diferencia está en el carácter, está en la decisión. Yo creo que yo soy una persona con mucha decisión, con mucho carácter, que tomo decisiones y no tengo miedo a las consecuencias, porque creo que muchas veces es mucho peor seguir haciendo lo mismo y frustrar a la sociedad. Es una idea de continuidad, si lo ves más como una continuidad que como un cambio. Más con una política por ahí de más miedo a tomar decisiones. Uno lo ve, por ejemplo, en la calle, ¿no? En la calle. El miedo a la toma de decisiones es algo que hace que la sociedad siga sufriendo un problema por años y por años y por años. Entonces me parece que en esas cosas hay una diferencia que de alguna manera es. Nuestro proyecto creo que es un proyecto más de shock y el proyecto de Horacio es un proyecto mucho más de tratar de arreglar con los mismos actores que hoy tenés en la Argentina. Entonces ahí hay una diferencia grande. Yo creo que la Argentina necesita mucho más valentía, mucho más coraje y mucho más shock. Mirá, en minutos va a estar Locomotora. Vamos a saludarla. Locomotora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, para mí es un orgullo y un honor estar acá apoyando a esta persona, a esta mujer maravillosa, Patricia Bullrich, que tiene la inteligencia, la garra y las ganas y la capacidad de sacar nuestro país adelante. Así que un honor estar junto a vos, junto a vos, Patri. Gracias. Y de ser parte de este hermoso equipo. ¿Por qué te sumaste, Locomotora, Ale, a este equipo? Porque somos una Locomotora. La vi trompeando a las dos. Porque el deporte es una herramienta social muy poderosa. El deporte es salud. ¿Qué es salud? No a las adicciones, no a la droga, no al alcohol, no al cigarrillo, no a la violencia, sí al esfuerzo. El deporte es esfuerzo, el deporte es trabajo, el deporte es educación. Es una herramienta social muy poderosa que va a ayudar a levantar al país, a levantar a la Argentina. Saca a los chicos de la calle. Un chico que hace deporte no se droga. Ahí terminamos con los narcos. Es una herramienta hermosa, poderosa. Una nena que se entrena, que se quiere, que se cuida. No va a permitir que la lastimen, que le peguen, ni física ni psicológicamente. Por eso, desde mi lugar de deportista, apoyo a Patricia. Y quiero levantar a la Argentina que me duele, me duele el país que estamos viviendo. Me duele mucho el país. En instantes, Alejandra, vamos a contar tu historia. Vos sabés que a mí, Alejandra, me apasiona porque ella hace unos videos que comparten. No la parte política, que después charlaremos y demás, pero hay una parte que es en una Argentina deprimida. ¿Cómo decís a la mañana, Ale? Que se levanten, que la vida es una sola, que nacimos para ser felices. Queremos ser felices. Tenemos derecho a ser felices. Hay que levantarse y laburar. Darle para adelante. Y a pesar de los golpes de la vida, porque los golpes del ring son un golpe en el ojo, se me pasan una semana, pero los golpes de la vida son duros. Quedarte sin trabajo, no llegar a fin de mes, que te roben, tener miedo a salir de tu casa. Son golpes de la vida, durísimo. Bueno, hay que levantarse y seguir para adelante. Y confiar en una persona como Patricia, que tiene garra, que tiene corazón, y que desde los cuatro años dijo, voy a ser presidente de la Nación Argentina. No sé si lo sabías, yo confío en ella, porque persiguió su sueño. Y hoy está acá, a un pasito nada más, de ser presidente. Te vamos a apoyar, Patricia. Vos vas a transformar la Argentina, porque te necesitamos. Te necesitamos. Bueno, Ale va a estar hasta la medianoche con nosotros, para hablar también de su historia. Una historia que es del deporte, una historia de éxito deportivo. Después, en minutos, vamos a estar con ella. La última, Patricia. Se vienen días duros, ¿no? Días duros de economía, días duros de política, días duros de campaña. Si tuvieras que decir la cuestión que más te preocupa, ¿cuál es? La falta de horizonte de la gente. La gente siente que hay una pared enfrente, y nosotros tenemos que lograr voltear esa idea de que la Argentina va a volver siempre a repetir los mismos problemas. Y poder convencer a la sociedad que podemos salir, que podemos salir de estos problemas. Gracias, Patricia. Muchas gracias.